Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, me llamo Vicen Supongo que la mayoría de vosotros me conocéis, pero si tú aún no me conoces Te animo a quedarte en este vídeo, disfrutar un poco de lo bien que nos lo basamos aquí Y te animo a suscribirte Y bueno, pues he traído un nuevo vídeo y en este caso es un vídeo de cocina Y es que resulta que en TikTok aparecen recetas súper ricas Bueno, súper ricas no lo sabemos Pero con una pinta buenísima, que parece eso, que está buenísimo Y el caso es que quiero saber si de verdad está rico eso Y bueno, más que nada, en realidad lo importante en todo esto es que me muerde hambre Es hora de cenar y digo, ¿qué hago de cenar? Y digo, voy a buscarme en TikTok algo diferente que me apetece armar algo en la cocina Y el caso es que he encontrado un par de recetas chulas Una de ellas es de comida, o sea de comida de lo que sería salado, un poco contundente Y la otra es un postre y además es como mi tarta favorita o mi bizcocho favorito Que ya sabéis que a mí no me gusta el chocolate, soy un poco rarito para los dulces Pero mi tarta favorita es la de zanahoria, que es ese bizcocho así de zanahoria súper bueno Bueno, pues he visto en TikTok uno que se hace en el microondas en nada de tiempo Y yo me dedico a hacerlo en el horno y tardo mogollón y ese es mucho más bueno todavía de los que hago yo en el horno O sea, ¿cómo puede ser que en dos minutos de microondas te hagas un bizcocho de zanahoria? Y encima va con el queso y todo por encima, yo no lo entiendo Así que vamos a probar a ver si eso de verdad funciona Y para comer, pues como es cenar no me he preparado un pedazo de plato No me he preparado un pedazo de plato Pero es una cosa como bonita, creativa de ver A ver qué os parece Así que os animo a quedaros y nos ponemos con ello Por cierto, ¿sabéis de alguien que también tiene hambre? Los peces Y es que es hora de comer Así que les voy a dar a ellos también de cenar Mirad cómo se acercan para aquí Chicos, ¿alguien quiere comer? ¿Alguien quiere comer? ¿Sí? ¿Todos? ¿Tú también quieres comer? Yo no sé qué antojo tiene este gato con la comida de peces A ver, mirad Mirad Ahora Venga, comida de peces para todos ¿Alguna vez habéis probado comida de peces? Vale Y ahora vamos a darle de comida a estos también Porque están aquí todos Y tienen ganas de comer A ver, ya está Toma Yo no sé cómo me gusta tanto la comida de peces Bueno chicos, pues vamos a empezar con la primera receta Bueno chicos, ya que estamos aquí en la cocina Vamos a mirar la primera de las recetas Es una receta que me habéis pasado desde Instagram por TikTok Ya que en Instagram os pedí que me pasaseis alguna receta de TikTok Así que quisieseis ver si eso de verdad funciona o no Que espero que funcione porque yo lo que quiero es cenar Así que os pedí que me enseñaseis una receta Que fuese como interesante para probar y demás Y bueno, de entre todas las que me habéis pasado he seleccionado una Que me ha parecido entretenida Y divertida Y no es la típica empanada que vas doblando cachos Que esa está por todos lados Algún día la tendré que hacer Y os lo enseñaré Pero encontré otra que me apetecía hacerla No sé, me ha parecido bonita Y tiene queso, que es importante Así que nada, vamos a ver cómo va Bueno, pues es una salchicha Se corta en trocitos Se envuelve con una masa Y se le ponen los pliegues Para hacerlo con una especie de nido Y dentro se le pone queso Yo le pondría por ejemplo orégano O alguna especie así diferente De hecho, ya que ahí salen varias Y yo he comprado también varias salchichas Lo que he pensado es que podríamos incluso especiar Un poco diferente cada una de las salchichas Para que sea con un saborcillo como algo, ¿no? No sé qué os parece la idea Por hacerlo un poco diferente Así que vamos a ponernos con ello He traído masa quebrada De entre las masas podría ser Venden a veces hechas de estas ya Como de pizza, de hojaldre Pues yo he cogido masa quebrada Que es la que más me gusta Cuatro salchichas gordas Importante que sean gordas, chicos Y queso para gladinar Así que primero vamos a ponernos con las salchichas Dos salchichas por aquí A ver si abrimos estas La verdad es que hacía un montón Que no comía salchichas de este tipo Vamos a coger una Y vamos a hacerle los cortes ¿Vale? Ahora vamos a hacer circulito Buah, esto tiene pinta de que se va a romper Igual tenía que haber hecho los cortes de otra manera Voy a coger otra salchicha Vale, los cortes Menos profundos Y más espacio Luego ya veré si esa la arreglo A ver Si esta sale mejor Vale Vamos a ver Bueno, esta está Uy, es que se parte Se parte y hace esto Vamos a ver si con la ayuda del hojaldre lo podemos arreglar Yo creo que si esto hace este círculo Vamos a cogernos un círculo aquí A ver ¿Qué os parece mi círculo? Esto parece una bota de agua, así Bueno, vale Uy Os enseño el primero de mis nidos Parece el nido del vídeo, ¿verdad? Yo creo que ha quedado bien Vale, ahora habría que ponerle mucho queso Pero en vez de ponerle el queso Directamente Vamos a ponerle un poco de orégano dentro Esto de los sabrefáciles Es lo peor Es el peor invento del mundo Ya está Uy, vale Bien Vamos a llenarlo de queso Ahí Bien de cantidad Muy bien Pues chicos, nuestro primer nido Nuestro primer nido Hecho Vamos a poner la base para el horno Que va a ser luego más fácil para movernos Y vamos a cortar el siguiente círculo Vale Bueno Creo que es mejor hacer pocos cortes Más anchos que muchos Pero lo hemos logrado ¿Qué especies podemos usar aquí? Yo creo que quedaría bien algo tipo curry Por ejemplo Y ahora lo llenamos bien de queso Siguiente trozo de masa Yo creo que está empezando a entender la gata Cada vez que yo me pongo a grabar vídeos Y el caso es que De golpe se altera Empieza a correr por la casa Empieza a cotillar A ver lo que estoy haciendo Me toca los cables Que de normal no está así Está tranquila Pero es como que Ve que hablo solo en casa Y dice Mmm, se aburre Voy a dar un poco por saco Vamos a ver Porque Toda la masa que he comprado Yo creo que no vale Para las cuatro salchichas O sea Que se queda corta Vale Nuestros nidos cada vez quedan más feos En vez de ir mejorando con el tiempo Empeoramos Pero bueno Es lo que hay Se me había ocurrido Que aquí Podía poner yo Una mezcla de quesos Ya que tengo un poquito De queso azul A ver Mirar que buena pinta Es de estos quesos así Que son como con vetas azules Pues lo que voy a hacer Es desmigarlo un poco dentro Y ya tenemos El tercer nido Vale Y para el último Solo tenemos retales de masa Así que lo que voy a hacer Es hacer una bola Y aplanarla El otro día hice Bueno Yo no sé si habéis visto Mi vídeo Del reto Que tengo que repetirlo O no repetir ese reto Pero hacer vídeos Con recetas de ese estilo Habéis visto Uno de mis primeros vídeos Del todo Que se me ocurrió Coger y decir Por Instagram A ver cuántos A ver de cuántos países diferentes Me seguís De todo el mundo entero Y entonces salieron Como 14 países diferentes Quitando España Que ese Pues bueno Ya estoy yo de aquí No te Era por probar cosas de fuera Y entonces dije Bueno pues De todos estos países Voy a hacer una receta De cada país Salieron en total 13 recetas Y dije Bueno pues Ahora voy a hacer Un reto en un vídeo Cocinando todas las recetas A la vez Y a ver si soy capaz De hacerlas todas En un solo vídeo Y bueno pues Las hice todas Unas salieron mejores Que otras Ya que Son recetas de países Que yo no he ido Son recetas que no he comido nunca Y bueno pues salieron varias El caso es que Hay una Que me encanta Hacerla de continuo Que son las empanadas De pino de Chile Que de hecho Si me sigues en Instagram Si no lo haces Ve Porque alguna vez Ya os he dicho Oye mira Que he hecho empanadas De Chile Digo empanadas de pino Y tal Y he pasado fotos O sea que así Pues lo veis El caso es que El otro día Este fin de semana He vuelto a hacer Y entre otras cosas Se le añaden Aceituna negra Pues igual Queda bien La aceituna negra Con el queso Y igual Le pongo un poco De albahaca O algo así O lo que se me ocurra Ya sabéis Que en cocina Soy un poco Autodidacta Y chicos Ha salido Uy Que se escapa un cacho Ha salido Perfecta Bueno Está genial Tengo aquí Cuatro aceitunas Las voy a cortar En cuatro trocitos Pequeños Igual Cuatro son muchas Y voy a ir poniendo A ver Voy a poner Las cuatro trozos Un poquito De albahaca Un poquito De queso Y otros Cuatro trozos Vale Pues me van a sobrar Aceitunas Hubiese estado Muy bien Hacer uno Con bacon ¿Verdad? No he caído Y tenía bacon En casa Vale Vale Las aceitunas Se pueden aprovechar Pues ya tengo Mis cuatro nidos Y ahora A meterlos en el horno Luego latinamos Y a ver Que queda Chicos Buah Ya tengo ganas De comer Bueno chicos Ya me hemos metido Todo al horno Y si os parece Vamos a mirar El ticto Que he elegido Bueno Que he elegido De entre todos Los que me habéis pasado Para el postre Vamos a verlo Bueno Tiene una pinta buenísima Vamos a ver Una taza importante Que sea bonita Yo tengo muchas Dos cucharadas de harina Azúcar moreno Levadura en polvo Canela Que creo que la voy a evitar Sal Lo remueves bien La zanahoria Con huevo Leche Y aceitas Es posible Que quede dentro Bien Lo bueno Lo bates Todo bien Al microondas Dos minutos Al microondas Vale Y luego se prepara La parte de arriba Quesito y azúcar Bueno Pues Súper esponjoso Y perfecto Le untas el quesito Y ya tienes El postre hecho Vale Pues vamos a probarlo Chicos Voy a preparar las cosas Empezaremos Por una taza Tenía una taza De unicornio Preciosa Pero súper bonita O sea Enamorado de ella De hecho Era mi favorita Y el otro día Se me rompió Se me cayó al suelo La puse para fregar Encima de la mesa En el borde Y se cayó al suelo Y se partió Y lloré mucho O sea De verdad Que la amaba Así que Pues bueno Vamos a usar otra Y esta es muy chula Que me parece Muy muy bonita Porque es así Como metalizada Bueno Con la calavera Esta así Como estilo mexicana Está muy guay Así que vamos a hacerlo Aquí Además esta taza Me la compré Con Liz y Dalas En una de las vacaciones Vale Y empezamos Vamos por los ingredientes Primero Dos cucharadas De harina Pues una Y dos Una cuchara De azúcar moreno Una cucharada Una cucharada Media cucharadita De Levadura en polvo Media cucharadita De canela Voy a mirar A ver si hay Vale Tenemos aquí Canela Voy a echar un poco Pero la canela No me gusta nada Una pizca de sal Y ahora lo removemos Todo bien integrado Vale Esto es 70 gramos de zanahoria Vamos a ver Si Le voy a pelar Primero Bien Y ahora Voy a pesar 20 gramos Por ejemplo Así 33 Y así 18 Así 26 Pues nada Ahí se queda No tiréis nada Es menor de zanahoria Que está buenísima Y yo Tengo mucha hambre Y dos minutos Al microondas Así que Acordaros De sacar la cuchara Que no se puede Meter en el microondas Voy a dejarla aquí Un momento Reposar Y vamos a probar La segunda parte De la receta Que es el glaseado Y es una cuchara De queso crema Y edulcorante O azúcar No tengo edulcorante Así que haremos azúcar O sea Usaremos azúcar Cucharada de queso crema La verdad Es que no sé A qué sabe esto Voy a probarlo ahora Está bueno esto Está soso Pero está bueno Vamos a utilizar Azúcar moreno Y en lo que lo integramos Vamos a meter esto En el microondas Ahora lo vemos Ya ha salido Ya ha terminado Lo del microondas Y la verdad Es que tengo Mucha intriga Y no quiero saberlo Antes que vosotros Así que Me voy a tapar los ojos Y voy a sacarlo Del microondas Con los ojos vendados Voy a ponerlo Delante de la cámara Y vosotros Y vosotros me vais a decir Cómo ha salido Bueno en realidad Si lo voy a ver Yo antes que vosotros Ya que tengo que Editar este vídeo Y publicarlo Pero bueno Ya me entendéis Así que Venga Me tapo los ojos Vale No veo nada A ver si no se baja La camiseta No veo nada Eh A ver Dios Qué mala caza Bueno Esto pesar Pesa Vale La tengo aquí Eh Oye Algo sólido No se cae ¿No? Vale Lo estáis viendo ¿Verdad? Vale Hola Oye Que es bizcocho Y huele al bizcocho De zanahoria Qué fuerte Vale Se puede desmoldar Así que vamos a desmoldarlo Y lo vamos a poner Aquí El bizcocho ¿Qué os parece? Echa un montón de humo Qué fuerte Me está pareciendo esto Oye Que si esto funciona Y es mi bizcocho favorito Y cuesta Lo que ha costado Me hago uno diario Voy a ponerle el queso Por encima A ver si hay suerte Y se funde un poco Porque Aquí está sólido Vamos a echarlo Encima Y cuando se ablande Un pelín Lo distribuyo Ahí está A ver Que se funda Como veis Suelo meter mucho Los dedos En la cavidad O sea A eso A lo que tengo En el horno Que a ver si sale ya Porque estoy muy listo De hambre A lo que tengo En el horno Pues si va a funcionar Simplemente Es hojaldre Una salchicha Y queso por dentro O sea No puede salir nada mal Pues eso Yo lo del horno Pues evidentemente Va a funcionar Estará Más bueno O menos bueno Pero yo a esto No le he dado Un voto de confianza Y de hecho He visto Muchos vídeos En tiktok De cosas que se hacen A ver Se me está fundiendo Todo el queso He visto Muchos vídeos En tiktok De cosas que se hacen Como en dos minutos En el microondas Cuando en realidad Te cuesta como 25 en el horno Y es como No es posible Y va a ser Que voy a tener Que empezar a creérmelo O sea Es muy fuerte Bueno No lo puedo probar Hasta que no llegue La hora del postre Así A ver No es lo más bonito Del mundo De hecho Está un poco Paulado Está un poco Chichurrío Pero es que Me parece Es increíble esto Bueno pues eso Que es que estoy Impresionado Voy a ver Si sale eso del horno Nos ponemos a comerlo Y os enseño Y os enseño A ver que me parecen Las recetas Bueno chicos Mirad que recetas Más chulas Han salido O sea Está esto Genial Bueno Mira Que buena Que se me cae todo otra vez Y digo otra vez Porque en mis vídeos De cocina Se me cae todo Mirad que buena pinta Tienen estos Estos nidos Llenos de queso Que vamos a probarlos A ver Cual me gusta más De todos Y luego Aquí tengo El postre Preparado ya Con mi cucharita Y aquí No tengo cubiertos Para comerme esto Porque pienso Comérmelo con la mano Estas cosas Os las coméis Con los cubiertos Siempre Os las coméis Con las manos Os gusta meter las manos En la comida Para comer A mi me encanta Decídmelo en los comentarios Que quiero saberlo De verdad Vamos a ver No me acuerdo De que era cada cosa Este es el de aceitunas Y los demás No tengo ni idea Este tiene pinta De ser de orégano Este es el de curry Por lo tanto Este es el de queso azul Vale pues venga Que mal Bueno de momento Solo sabe Además He quebrado con salchichas Porque no llega A la parte del medio Pero está muy muy bueno Este habíamos dicho Que era el de Ah Oregado Esto está buenísimo Os he dicho Que me lo voy a comer Con las manos Pero creo que es más práctico Que corte con el cuchillo Para probar lo que hay dentro Vamos a ver Este tiene Queso azul Soy muy fan De todo lo que son masas De estas de Hojandre, masa quebrada Pan Todo lo que sea Con harina y esas cosas Pues soy super fan Bueno diferentes tipos de harina Bueno igual harina de maíz Que otras cosas O sea es que me encantan Por ejemplo en repostería ¿Qué hará? ¿Qué hará? Mira Saluda a la cámara Bueno El caso es que En repostería por ejemplo Adoro los croissants Los que son como solos Sin más Y es masa Me encantan Y las palmeras De hojaldre también Que son solo palmera O sea Nada de chocolate por encima Y nada de eso Obviamente Pero es que me gusta El sabor de la masa Bueno a ver Esta es queso azul Se nota ¿Verdad? Discreto Vamos a probar ahora La de albahaca Con acitula Muy buena también De momento La que más me gusta Es la de queso azul Está el queso azul En su punto Y ahora vamos a probar La de curry En la que me he pasado Con el curry Tiene su punto Pero se ha quedado Muy suave Bueno Voy a comer todo lo que pueda Voy a cortar este cacho Porque para que no me estéis viendo aquí Como como Voy a cortar todo lo que pueda Digo Voy a comer todo lo que pueda Y después Os enseño Que tal me parece el postre Porque me parece mal Incluirlo aquí Así en medio de la comida Así que Esperadme Que Quiero enseñaros A ver que tal queda eso Que parece Bob Esponja Vale chicos Me he comido Dos tartaletas Y las otras dos Las voy a dejar Para más tarde Así que Separamos esto Y Vamos a ir Con el postre Estoy nervioso Es que Vale bien Ha crecido Me parece Magia De verdad Pero Lo de que esté bueno No Vale chicos Mirad Esto O sea Una pinta Buenísima En realidad Vamos a probarlo O sea Buenísimo Pero ¿Cómo es posible En dos minutos De microondas? Y lo del queso Es una locura Está buenísimo Madre mía Madre mía Pero que receta Pero yo esto Me lo voy a apuntar Está impresionante ¿Cómo es posible? Yo no lo entiendo Está increíble Debo echar más azúcar Porque claro Porque claro La receta Usaba azúcar De verdad Yo he usado Panela Y la panela Es Menos dulce Increíble Buenísimo De verdad chicos O sea Increíble No me lo explico Está más bueno Que los que hago yo En el horno Bueno pues nada Me despido chicos Voy a ver si me termino Mi postre Estoy encantadísimo De hacer vídeos De este tipo Con vosotros De irme en los comentarios Si de verdad Os ha gustado Pasarme links Por Instagram O incluso por TikTok De vídeos Que queráis que yo haga Os dejo mis redes sociales Para que podáis Acudir a ellas fácilmente Las tenéis también En el cajón de descripción Y bueno Deciros que Esta semanita Voy a ver si grabo Algún vídeo También interesante Con algún reto Relacionado con cocina No os digo más Y bueno Quería deciros también Que tengo abierto Mi canal de Discord No sé si Tienes Discord Si sabes lo que es Si sueles utilizarlo Si sueles entrar En ese tipo de comunidades Pero eres bienvenido Voy a dejar El link del Discord Por primera vez En este vídeo Para que a partir de ahora Pues aparezca En los vídeos siguientes Y bueno Puedas acudir allí Y desde allí Pues quizá Podamos jugar algún día juntos A algún juego Podamos charlar Podamos ver películas juntos Cosillas que suelo hacer Por el canal de Discord Así que Estás invitado Localiza ese enlace Y acude allí Porque tenemos una comunidad Que está muy tula Y bueno Te animo A que sigas Viendo mis vídeos Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego